Hola, buenos días. Bienvenidos a este espacio que tenemos acá en My Cosmetic Surgery para compartir con ustedes diferentes procedimientos de nuestros doctores. Vamos a estar conversando hoy sobre el Dr. Luke Goodwin, un doctor que hace muchísimos procedimientos, todos con anestesia general y específicamente sobre un Tommy Top, un Tommy Top que es la cirugía donde se quita todo el exceso de piel, como ustedes están viendo acá en pantalla. Es para las personas ya sea que han bajado mucho de peso, que han tenido embarazos múltiples y bueno pues queda todo ese exceso de piel. Ese exceso de piel se retira con una incisión, se quita y además en esta cirugía se suturan los músculos abdominales para lograr que estén más tersos, por supuesto que antes, que logren toda la tersura que tenían antes de que sucediera esto y que quede el abdomen lo más plano posible. También se puede combinar con liposucción, con áreas de lipo porque su objetivo no es contornear el cuerpo sino solamente quitar piel sobrante y la mayoría de los pacientes pues así lo hacen, lo combinan con lipo de la espalda, con lipo de los costados o en otros casos pues se hacen primero el Tommy Sol y luego vienen a los digamos tres meses, cuatro meses, dependiendo de lo que diga el doctor y pues se hacen su lipo. Esta cirugía requiere drenajes quirúrgicos para sacar todo ese líquido que crea el organismo como defensa ante la cirugía que se hizo y siempre y cuando no se combine con liposucción pues no requiere ningún tipo de masaje linfático, o sea solamente son los seguimientos que te das acá en la clínica, las visitas a enfermería, las visitas para ver al doctor, visitas regulares de chequeo y listo. Y por supuesto seguir las indicaciones que te va a dar el doctor luego de la cirugía que en este caso serían estar semi reclinada por lo menos los tres primeros cuatro o cinco días más o menos y bueno pues nada, cuidarse, cuidarse esa decisión con todas las indicaciones que le den acá en My Cosmetics Orgill. Recuerden que estas visitas son completamente gratis y están incluidas dentro del precio total que se pagó por la cirugía y recuerden también que pueden hacer su evaluación desde casa, desde cualquier lugar del mundo que nos estén viendo ahora mismo, se pueden evaluar simplemente contactándonos a través de las redes sociales o llamando por teléfono, el número es bien fácil, seguramente lo han escuchado, pero yo se los recuerdo. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 My Cosmetics Orgill.